Que maravilla Goyo, que maravilla, ha brotado un retoño de tu semilla. Que regocijo hermano, que regocijo, al saber que ha llegado tu primer hijo. Andarás recogiendo, sin duda alguna, las mejores estrellas para su cura. Que será la más bella, la más sencilla. Que maravilla Goyo, que maravilla. Tanto tiempo al garete, no ha sido en vano. Ya tenés quien te apriete fuerte la mano. Y a quien cantaron bajito todas las nanas, que cuando yo era chico, vos me cantabas. Al tiempo de Bollero, llegó el relevo, si ayer fuiste niñero. Los ojos de nuevo, bajo tus mansas alas. Las viernes conmigo, lo que tanto desearas, tu propio hijo. Que maravilla Goyo, que maravilla. Ha brotado un retoño de tu semilla. Ya ves, como es la vida, de caprichosa. Da primero la espina, después la rosa. Tanto tiempo deseando sentirte padre. Y nunca habías pasado de ser compadre. Ya ves, en un momento, salta la niebre, si la esperanza viejo, jamás se pierde. Ya ves, como es la vida, de caprichosa. Ya ves, como es la vida, te ha compensado. De las tantas heridas que te ha causado. ¡Qué maravilla Goyo, qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla. ¡Qué regocijo, hermano, qué regocijo, al saber que ha llegado tu primer hijo. Andarás recogiendo, sin duda alguna, las mejores estrellas para su puna. ¡Qué maravilla Goyo, que será la más bella, la más sencilla! ¡Qué maravilla Goyo, qué maravilla! ¡Qué maravilla Goyo, que será la más bella! ¡Qué maravilla Goyo, que será la más bella!